hola qué tal gente de youtube te doy la bienvenida a mi canal primero que nada le quiero mandar un gran saludo a todos mis suscriptores te invito a que te suscribas si aún no lo estás y formes parte de esta comunidad el vídeo del día de hoy trata sobre cuál es el líquido refrigerante que lleva un jetta mk4 o un jetta clásico este vídeo fue realizado a petición de mis suscriptores ya que tienen un automóvil de tales características pero no cuentan con el manual de instrucciones habla sobre la página 165 del líquido refrigerante le vamos a dar un poco de lectura especificaciones del líquido refrigerante el líquido refrigerante es una mezcla de agua y como mínimo de un 40% de aditivo el contenido del sistema de refrigeración debe ser una mezcla de agua y como mínimo un 40% del aditivo g12 o un aditivo con la especificación tt volkswagen 774 f se reconoce por las por el color lila esta mezcla no sólo ofrece una protección anticongelante de hasta menos 25 grados centígrados sino que también protege de la corrosión sobre todas las piezas de aleación del sistema de refrigeración además evita la sedimentación de cal y aumenta considerablemente el punto de ebullición del líquido refrigerante un consejo muy importante que les puedo dar nunca de los nunca utilices agua para rellenar tu depósito de líquido anticongelante puedes utilizar otros de muchas marcas baratas de esos que te venden 50 pesos por tres litros pero nunca de los nunca es agua siguiente el porcentaje de aditivo debe ser siempre de un 40% como mínimo incluso si no es necesaria la protección anticongelante en zonas de clima cálido si por razones climáticas se necesita un mayor protección se podrá aumentar la proporción de aditivo g12 no obstante sólo hasta un 60% como máximo puesto que de lo contrario descendería la protección de anticongelante y a su vez empeoraría la refrigeración la mezcla con una proporción de aditivo del 60% garantiza una protección anticongelante de hasta menos 40 grados centígrados muy importante leer esto mantenga siempre el líquido refrigerante evacuado fuera del alcance de los niños cuidado cualquier otro aditivo puede reducir de manera considerable la protección anticorrosiva los daños ocasionados por el empleo de dichos aditivos pueden causar pérdidas de líquido refrigerante y en consecuencia daños graves en el motor he visto algunos jetas que en el líquido depósito viene lleno con anticongelante color verde sin duda alguna si tu automóvil utiliza ese anticongelante retíralo lo más pronto que puedas ya que puede afectar como aquí lo dice el desempeño de tu motor el aditivo refrigerante g12 conocido como lila se puede mezclar con el aditivo g12 rosa o con el aditivo g11 el aditivo g12 se puede identificar por su color lila en el depósito de expansión si el líquido del depósito de expansión es de color marrón se habrá mezclado el aditivo g12 con otro distinto a los mencionados anteriormente en tal caso habrá que cambiar el líquido refrigerante inmediatamente ya que podrían producirse deficiencias graves en el funcionamiento y daños muy graves en el motor ahora hace tiempo fui a la agencia solicité el líquido refrigerante adecuado para mi automóvil y me dieron este creo que actualmente ya viene en otra presentación pero recuerda siempre utilizar lo que te dice el manual es parte fundamental si quieres cuidar óptimamente tu automóvil aquí se puede ver se derramó un poco lo vamos a destapar ya está vacío ya que se lo coloque a mi automóvil hace dos hace como un año ahora en todo caso si no quieres invertir tanto en un buen anticongelante tenemos otra opción en este caso yo lo utilizo como relleno es el de esta marca para vehículos volvágen audi seat toyota se dan cuenta ya que se termina es el que utilizo como relleno para mi automóvil lo dejo así para que le puedas dar lectura con calma si el vídeo te gustó y te fue de ayuda te invito a que te suscribas y me des un like te lo agradecería mucho gracias